¡Venga! Te dije, hiciste cosas que no, y se me molestó mucho, yo estaba muy molesta contigo, carajito. Y yo que no quería sacar nada de haberme pasado, para que todo se quedaba aquí. Y es chévere, qué bueno que estás tomando esa actitud, que te arretrantes. Ya sé por qué no quiere repetir las cosas, porque no le conviene. Porque si nosotros decimos, ok, esto existe mal, esto existe mal, esto existe mal, la gente va a otra vez ver el por qué. Claro, pero ya se está retractado. Y a Alicia le dijo, sí, me pidió disculpas. A mí también. Pero qué bueno, ¿no? Sí, por lo menos, güey. Sí, yo le dije, gracias por venir y disculparse. Disculparse, claro. ...del juego y de su estrategia, y está muy bien, no me quedó nada. Este, pero me ofreció una disculpa, yo le ofrecié una disculpa. Ya, estamos bien, estamos bien. Del otro lado. Melos, melos. ¿No? Súper bien. Sí. Bueno, vamos a quitar el micrófono. Uy, uy, ya no voy a hablar. Pero, pero tú, o sea, yo como lo... Como lo vimos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo vimos? Sí. O sea, ¿de las salidas o de qué hablas? Sí. Ah. Sí, de lo que... Rápido y conciso. Pero... Ah, huevo. Pero... Pero eso está bien, o sea, eso no significa que sea... ...hipócrita ni nada. No, para nada. Eso es solo como dejar las cosas bien. Al contrario. Siempre... Es dejar las cosas bien. Por ejemplo, siempre que... Una bronceadita. O sea, por ejemplo... Mi mamá siempre me enseñó... ...que siempre es bueno dar el primer paso. Por ejemplo, cuando a veces me enojaba con mi papá... ...por cosas que él me hacía... ...y a lo mejor no se acercaba él a mí... ...siempre mi mamá me decía... ...da tú el primer paso, güey. Esa es una... ...pues característica que a veces uno tiene o no tiene, ¿sabes? O que te cuesta por orgullo. O que no lo haces por orgullo. Por orgullo. O lo que sea. Sí. Pero de aquí en la casa nadie sabe. Wow. A lo mejor Alicia. ¿Quién sabe, eh? ¿Más fábrica? Ah, bueno. Porque fueron nombres. Es que él estuvo más de diez años cantando en bares... ...y soplándose locos y borrachos y así. Pero llegaba donde quería. Es que todo el mundo ve lo que... Todo el mundo ve la punta del iceberg del éxito de la gente. Claro. Toda la mierda que... El proceso. El proceso en... Y justo cuando... ...cuando iba su interrogación del PAMI... ...la jefa nos dice ayer... ...ya pueden entrar, te pueden regresar a la habitación del liderillo. No mames. No te dieron ni... ...a tocar el tema por prensa, Roberto. Y la forma en la que nos vio era como si él quisiera lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tuvimos. Pero nosotros no lo pedimos. Sí. Fue algo que nos regalaron. Algo que el momento de paz es que no... ¿Qué sabe? ¿Qué venden? ¿Qué venden ustedes? ¿Tú me entiendes? Sí. Y si van a empezar a hacer algo los domingos... ...por lo menos ustedes fueron la primera pareja que dijeron... ...que las productores dijeron... ...ellos dos. ¿Por qué? Porque seguro ya hicieron un... ...yi, pa... ...o ji, blo... ...o algo junto al nombre. Yo sigo diciendo eso, ¿ok? No, dale. Pa, ji... ...o algo... ¡Adiós! ¡No! ¡Fa, ji, ji! ¡Fa, ji! ¡Fa, ji, ji! ¡Fa, ji, ji! ¡Fa, ji, ji! ¿Te voy a bañar en lo que te peinas? ¡No! ¡Para bajar en lo que te peinas! Si te vas a peinar aquí, vengo que estoy contigo. Ay, ¿me puedes dar? No, no tengo cómo enchufar acá. Ahí hay un enchufo. Oye, ay, no, qué hueva ahí. Vamos al baño. Eh... ¿Me presas tu gas, eh? Sí, seguro. Bueno, me voy a bañar, ¿vale? ¡No! ¡Claro que sí! ¡No, no, no! Siempre. Nunca. No. Siempre. Siempre. Ok, me voy a hacer el pelo. ¿Tú qué vas a hacer, Gaby? Lavarme el que te conté. ¡Ay! Ok. Vamos al baño. Uy, es que no sé qué hacer hoy. Se está pasando lento, lento, lento.